También tenemos que contemplar que hay mucha fuga de talentos donde otros estados nos los roban, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque aquí a veces es inalcanzable, somos el penúltimo lugar de recibir recursos a nivel nacional y bueno, a veces nos roban los talentos porque aquí no tenemos para darles las becas que les da, por ejemplo, Quintana Roo, Nuevo León, les dan becas estratosféricas de 8 mil o 9 mil pesos al mes y pues está difícil que nosotros lo podamos hacer y nos convertimos en fuerzas básicas. Nosotros somos un estado que recibimos 17 millones al año para poder operar el estado, entonces van 14.5 en nómina, lo demás nos quedan 39 mil pesos más o menos al mes para operar el deporte en el estado. Tenemos un programa que se llama Adopta a un Atlético de Alto Rendimiento donde ellos ahora nos van a ayudar a facilitarles un poquito, a soportar un poquito el peso de la situación económica en el sentido de que si adoptan uno de esos chavos pues será parte de lo que estamos generando nosotros los del Instituto de Apoyo a la Iniciativa Privada.